Alerta en C5N. Tenemos que hablar otra vez de una fuga en una comisaría en Capital Federal. ¿Dónde fue, Diego? En el barrio de Caballito, Valen. Ayer por la noche, cerca de las 11 de la noche, cuatro delincuentes lograron escapar de esa dependencia policial. Estamos hablando de la comisaría vecinal 6B, ubicada sobre la avenida Avellaneda, al 1500, barrio de Caballito. Cuatro delincuentes lograron, atención, con la mecánica de la fuga, romper un blindex, un vidrio, muy resistente. Todavía no está claro con qué lograron romper ese elemento, qué es lo que les permitió salir de la dependencia donde estaban alojados para luego trepar una medianera, otra vez un escape con escalamiento y a partir de allí ganar la calle. Rápidamente, personal policial, muy atento, logró detectar la fuga y es por eso que en los primeros minutos lograron dar con dos de los cuatro fugados. Por lo tanto, fueron recapturados. Hay dos policías heridos con lesiones leves producto de este intento de fuga y un operativo de búsqueda que se extiende desde ayer a las 11 de la noche hasta esta hora que busca dar con los dos presos que todavía están evadidos. Tienen 29 y 32 años. ¿Los siete que se habían escapado de San Telmo los recapturaron? Recapturaron a uno en el día de ayer en el barrio Zabaleta. Un llamado telefónico de la pareja de este hombre dio a la policía el dato para que pueda ser recapturado y puesto a disposición de la justicia. A esta hora, teniendo en cuenta las tres fugas que hubo, ¿se acuerdan? San Telmo, siete evadidos, uno recapturado ahora, dos más que se habían escapado también de otra comisaría en el barrio Balvanera, sobre la calle Lavalle. Sumando estos dos, hay 10 presos todavía prófugos en la ciudad de Buenos Aires desde el 31 de marzo. El 31 de marzo fue la primera de las fugas en el barrio de San Telmo. San Telmo, Balvanera, esta vez Caballito, dos presos prófugos, dos fueron recapturados. ¿Hay algún tipo de conexión entre un caso y otro? ¿O estamos hablando de una mala racha en dos semanas que se escapen tantos presos? Me resulta llamativo. Yo te diría que más que mala racha es superpoblación. Hay una superpoblación realmente imposible, no hay personal suficiente para custodiar a los presos. Los presos se van envalentonando en la medida que escuchan. ¿No es que se corre la bola por ahí entre una comisaría y otra? Sí, eso pasa también. Porque más allá, o sea, superpoblación hay hace bastante tiempo. Y en dos semanas escaparon cuantos ya. Pero mirá los datos. Hay 70 comisarías, 34 alcaldías, 13 son anexos. La policía de la ciudad no está preparada para sostener este nivel de presos porque muchos deben ser llevados al Servicio Penitenciario Federal, esto es cierto, pero también hay una importante cantidad de detenciones que no se condicen con capacidad de alojamiento. Y es cierto también lo que decís, Valené, que hay una serie de hechos que en la medida que los presos van tomando conocimiento, los presos están presos pero no están aislados. Claro, reciben visitas, tal vez les puede llegar la información, se envalentona, no sé, pero parece que casualidad no puede ser. Y aprovechan los momentos, no ha cambiado el nivel de custodia, el nivel de custodia es insuficiente porque no hay efectivos, porque todo efectivo que vos pongas a custodiar a los detenidos lo está sacando de la calle. Y es una sábana corta. La comisaría no está preparada para cargar presos. No, no, no. Sí, es tan evidente. Es una alcaldía, la alcaldía, esto, Galle, vos lo sabés muy bien, la alcaldía es una... Es tránsito. Es claro, es transitorio, es un alojamiento tránsito, pero sumamente transitorio. El tránsito es. Claro, en tránsito, es como funciona en tribunales. En tribunales hay una alcaldía donde los presos van, luego hacen la manda judicial y luego vuelven al lugar donde están alojados. Es transitorio. No deberían superar las 72 horas. No deberían superar las 72 horas. En este caso se convierte en el lugar donde empiezan a cumplir parte de la prisión preventiva. Sin condiciones de habitabilidad necesarias para los derechos que asisten a los reclusos, ni tampoco para quienes tienen que cuidarlos. Claro. Bueno, en este caso hay dos policías que en resultado de heridos, también la rotura del blindex hace lo suyo y todavía a esta hora ayer un operativo muy importante en esa zona de búsqueda con dos recapturados, pero todavía a esta hora dos evadidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!